Oscar Wilde, un escritor del siglo XIX el cual nos aportó grandes obras en la literatura universal, por tanto su biografía a continuación. Nace el 16 de octubre de 1854 siendo hijo de William Wilde y de Lady Jane Francesca Elgi. Eran doctor y poetiza respectivamente. Oscar pasa una infancia común y en el año 1865 ingresa al portadora Royal School en Enniskilling para tomar sus estudios. Su secundaria sería hasta el año 1871 cuando ingresa en el Trinity College de Dublín. Era un excelente estudiante por lo que fue premiado en el año 1874 con una beca universitaria. En 1875 abandona la Universidad de Dublín para ingresar en el Magdalene College en Universidad de Oxford. Un año después obtiene el premio de literatura clásica. Dos años después gana el premio en literatura griega y latina. 1879 se va para Londres y se establece ahí. 1880 escribe su primer drama titulado Vera o los nihilistas. Un año después aparece la primera edición de su obra poética Poems. El año 1882 viaja a los Estados Unidos para una conferencia, lo cual pasa un año ahí y regresa a Londres para irse luego a París. Ahí escribe la duquesa de Padua. 1884 se casa con Constance Lloyd, hija de un rico abogado. Vive ahora en un elegante barrio de Chelsea. Su primer hijo, llamado Cyril, nace en el año 1885. Inmediatamente un año después nace su segundo hijo, llamado P. Bian. Publica sus primeros cuentos en revistas en el 1887. 1888 publica La princesa Feliz y otros cuentos. En 1889 se publicaron sus primeros ensayos. La novela El retrato de Dorian Gray ve la luz en el año 1890. Publica ensayos en 1891. A su vez cuentos, el crimen de Lord Arthur Saville y otros cuentos. Una casa de granadas. El estreno de El abanico de Lady Windermere también en ese mismo año. En 1893 se estrena Una mujer sin importancia. En 1894 aparece su poema La Esfínca. En 1895 se estrena La importancia de llamarse Ernesto. En este año, Wilde promueve un juicio contra el marqués de Kingsbury por difamación. Pero esto trae consecuencias, ya que lo detienen a él mismo, quien fue procesado en la corte de Old Bailey y Oscar Wilde es sentenciado a dos años de trabajos forzados. En 1896 muere su madre. Sale de la cárcel en el año 1897. En 1898 muere su esposa. Se va a París y cambia el nombre a Sebastián Melmot. Es operado en 1900 de una otitis aguda. Y el 30 de noviembre de ese mismo año muere en París a consecuencia de un ataque de meningitis. Antes de morir se convierte al catolicismo. En 1909 sus restos son trasladados al cementerio de Pérez Lachaise. Gracias y hasta la próxima.